bienvenidos otra vez mis loquillos a estas aventuras jurásicas tenemos aquí a la buena rexy introduciéndonos a este nuevo episodio que vamos a tener a escoger porque obviamente si estoy diciendo algo me va a interrumpir machi dale de una vez 5 4 3 2 1 bien démosle inicio a este donde nos quedamos que estábamos yendo de nuevo a la isla sorna a la isla nublar a ver qué había entonces le damos aquí a nuevo juego a cargar juego disculpe sobre sobres a ver qué nos separa episodio 2 papás sobrevivimos de milagro al primero ahí va la caballería un bello bello el escenario me gusta mucho como los ponen así todos los dinosaurios en este juego muy chingones pero los de dinocrisis fueron los de dinocrisis primero respeto miren ese cuello tan largo que tienen les voy a enseñar las figuras y van a ver que no tienen el cuello así las figuras y justo aquí nos quedamos papá ahora sí vamos de regreso a la isla cuando ya sentíamos que nos íbamos con estos canijos no regresan el que está ahí a un lado y nos van a rescatar También una mujer inundantificada en necesidad de metabases. Ahora... Simón, ahí nos van a respetar, ahí dijeron a todos los cabernos que somos como seis. Sí, vamos, llegan en diez minutos. Vamos a decir esto, vamos a dar... Ok. Vamos a decir que... No sé, ¿qué quiere este güey? Me imagino que quiere un... Me imagino que tenemos que tomar un ticeratops y skin it for them before we leave. Oh, I get it now. I'm actually here to drop your two cavemen off. Makes perfect sense now. Simón. Cavemen impression, dale. Oscar, me smell frightened baby in pilot scene. You eat. Ah... Simón. They're in the bush, multiply hospital. Simón, son los de estos güeyes que tienen los ojos brillantes que nos estaban atacando. ¿Se acuerdan? Dale, dale. Mucha introducción para esto, ¿verdad? La neta. Man, ahí está oscureciendo del mismo día que nos atacó el tiranosaurio ahí. Pichos campos de gnetos. Uh, papá. AK-47. Uh, por un momento pensé que era el... ¿Sí es? No, no es. Tiene un copetillo, ¿no? O algo así. Ah... Ok, ok. Son otros, son otros. Ah, ahí están los otros mercenarios. Ok. Ok. Vamos a ver. Boots on the ground, que significa ya aterrizamos. Vamos a ver por acá. Oscar. Es Garza. Los dinosaurios no lo llevaron. Parece que se fue a la muerte. Simón. Aquí hubo una pelea sabrosa. Vamos a ver qué más encontramos. Uh, aquí están. Los tranquilizantes. Simón. ¿De quién será? ¿De quién será, papá? Vamos a ver qué más encontramos por acá. Antes de meternos bien a la acción. Vamos a ver el helicóptero. Simón. Un brazo, a ver. Hmm. Fue tirado. Lo tiraron, pero pues quién, a ver. Ah, mira. Acá había otro tirado. Los velociraptors. Ahí están. Espérate, espérate, espérate. Quiero ver que todavía no hay nada. Ok. Vamos para allá. Ah, ahí vamos. Vargas. El chingo de sangre. Exactamente eso, hijo. Chingo de sangre. ¿Qué hay arriba? Ah, pues que rompieron. Nuestra amiga Rexy. Vamos a entrar. Cuidado. 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 Ok, nos atoramos. Jajaja. Sobres, sobres. A ver qué salen. Son estos vatos. ¿Qué diablos se pasó? No es mi culpa. No podíamos verlos. Solo sus ojos. ¿Qué? Son esos cabrones. Ok, campos de gnatos. Estoy listo para cualquier cosa. No sé qué podrían ser. Tres rodones. No. Puta madre. Denle, denle. No quiero... No quiero estar viendo ahí. Yeah. Ok, nos atoramos. Me atoramos, nos atoramos. Esas madres. Jajajaja. Emotionless. Los carroñeros y los asesinos No me vayan a caer encima Y le muerdan Cuidado, cuidado, ahí vienen Casi, casi Nada más estoy disparando a lo loco Pinche Vargas, hijo de la chingada ¿Dónde está? Debe estar muerto Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Yo estoy Uy, no vaya a fallar y le dispare a este carnal Ah, ok, sigue vivo este canijo A ver, dale, dale, dale Oh, chingada madre Pinche Vargas Uh, fallé, la puta madre Ok ¿Lo tenemos que matar o algo así? Qué madres Me imagino que si fallamos Nos van a matar Ahí está Ah, sí, lo tenemos que agarrar al cabrón ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? Estamos en ataque No, no te vuelves Soy yo, güey ¡Dónde está mi arma, chingada! ¡Oh! ¡Ay, la puta madre! ¡Jajaja! ¡Fuck, dami! Ok, ya, otra vez, otra vez ¡Sobre! ¿Dónde está? ¡Sobre! Entonces sí, lo tenemos que matar al hijo de la chingada Sí, mamón, sí, mamón Estamos bajo ataque Ellos volverán Ahí está ¡Nah, órale! Toma, colero Y agarramos una de plata Todo por mi culpa Madre y madre Abéjate de mí A tomar ¡Oh, chinga! ¡Está loco! ¡Vargas! ¡Voc a mí! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Ay, hombre! ¿Qué pasa con ti? ¡Termón! ¡Cermón! ¡Gracias! ¡Termón! ¡Termón, Termón! ¿Qué tenemos atrás? ¡Termón! ¡V lugar! ¡Buena pensada! Porque ¿Quién sabe qué pasó ahí? Hay un lapso de tiempo que perdimos ¿Sobres? Timón Vamos a ver Ok Timón Oh Ahí está Esa es la entrada principal Ahí está, ahí está el chingado trodón Yo digo que es un trodón ¿Un híbrido? Ok, ellos Timón Ahí vienen esos cobrones Se lo están desayunando O va alucinando ahorita ya ¿Por qué no se lo llevaron? ¿Por qué no se lo llevaron a revisar las cámaras de ellos también? Ahí están, 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 sonidos Timón Vemos que ahí la morra se lo llevó, la mariquita esta que nos dijo la otra vez No sé su nombre, pero vamos a llevar la mariquita Entonces, mariquita trae el arma y los está llevando ¿Quién es? ¿Quién eres? Tienes que nos llevó a revisar el centro de visitantes No tienes ni idea de lo que estás buscando aquí No tengo tu camino ¿Tienes dinosaurios? ¡Nosotros necesitan nos seguros de estos... ¡Criturfs! ¿Cómo estoy de acuerdo? ¿Cómo debería hacer eso? Las puertas de electricidad están bajas, los dinosaurios tienen libre rango de la isla No, nadie de nosotros están seguros aquí ¿Entendiste eso? Ya vamos Este es InGen Rescue Team Alpha, intentando llegar a Dr. Jerry Harding Obviamente, el centro de visitantes fue comprometido Si aún está ahí, intentando... Si aún está ahí, intentando... Dad, si hay un equipo de rescue que viene, quizás deberíamos intentar dejar un traje para ellos o algo Simón ¡Vámonos! Jess, eso es suficiente Si queramos salir de camino de peligrosos, voy a necesitar saber dónde estamos ¡Norte! 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 ¿Qué para? No te preocupes Esa mamada, ¿eh? ¿Sobres? Ok ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Vato! ¿Que se muere ella solita? A ver... Timón Está comprobado científicamente que los dinosaurios le temen al fuego Como Frank este Siéntate ¡Ay! ¿Por qué le dicen en español? ¿Hay algo que puedo hacer? ¡Está cerca! ¡Ahí está la puta lavadio! ¡Vámonos! Mira, aquí yo no le voy a hablar a esta Vamos a ver qué hay acá Mira, dile a eso al que se comieron en la 2 Porque a mí no me está desmontando nada Piche vieja tragona Pero mira Sirve como arma para echárselos a alguien Que se los coman A ver qué hay ¡Pfff! Ay, papá Hay algunos huevos aquí ¿Tienes seguro que puede ser dinosaurios? ¡Huevos! ¡No! ¿Recuerdas? Todos los dinosaurios en la isla son femeninos Pero aún Aún, dejadlos solo Tenemos muchos problemas Sin una mamá o mamá O un lizardo Para lidiar con Mira, güey Aquí ya están poniendo huevos Es como el de Jurassic Park 1 Donde vimos que Estaban ya poniendo de Velociraptor Entonces, mira Vámonos de acá A ver qué hay acá Esa morra se quiere comer todo lo que encuentra, ¿no? Vámonos de acá A ver, ya sé ¿Qué más hay? Vamos a hablar Wound Talk to her Vamos a decirle de Rescue Team Vamos a ver ¿Por qué es eso que no quieres ir con el Rescue Team? ¿Tienes como uno de esos radicales O algo? ¿Tienes que tiene un papel en ti? No se preocupan De mantener un papel en personas como yo Ajá Porque es ilegal Ya saben la historia A ver, vamos a hablarle Vamos a hablarle Vamos a hablarle Pichu vieja Pichu vieja Pichu vieja Talk to her A ver Bueno, ya vamos a cambiar a papá Bueno, ya vamos a cambiar a papá Bueno, ya vamos a cambiar a papá No seas estúpido Pichu vieja Tranquila, vieja ¿Estás calladita tú también? ¿Qué estamos esperando? A ver A ver, por acá Ok Escucha morra Si no podemos hacer nada con tu brazo Lo vas a perder Vas a ponerle ¿Después de haber caminado en Chingo? ¿Después de haber caminado en Chingo? Ah ¿Después de haber caminado en Chingo? Ok, Jess, brájame las botellas y la medicina. Ok, pues si no tenemos nada que hacer ya con esta... No te cuido, no te cuido. No te cuido, no te cuido. ¡No te cuido, no te cuido! Simón, Simón. ¡No se mueven! ¡Ah, chinga! Bueno, ya la calmamos. Este... Radio. ¿Podemos ir a buscar las vallas? Vamos a buscarlas. ¿Estas las vallas que necesitas? No, las que necesito son más oscuras. Vamos a buscarlas. ¿Estas las vallas que necesitas? ¿Estas las vallas que necesitas? ¡Sí! ¡Buenos aquí! Mira, primero dicen que son venenosas y luego nos dicen esto. Yo no les quiero nada. Uh... ¡Ni ma! ¡Ni ma! ¡Ni madres! ¡Tú eres mariquita! ¡Ja, ja, ja! De nada. Ella es un buen niño. ¡Ah, ja! Primero me quieres volar la cabeza y ahora, ¡She's a good kid! Vale, madre. A ver... ¡Logro! ¡For medical purposes! ¡Ni modo! Aquí ya vimos esto... Este... Vamos a decirle... ¿Hay algo más que puedo hacer? ¡Ándale! ¿Puedo buscar agua o...? No. Estás listo para ir pronto. Simón. Este... ¡Ah, perros de teletransporto! A ver... Este... Vamos a hablarle. ¿Por qué estás aquí? ¡Ah! Estás bien si haces lo que te digo. Ok... Obviamente... Obviamente... ¿Operas? ¿Operas? A ver... ¡Ah, no! OK, tranquilo. No había dicho nada. ¿O sea? Justo... he intentado entender... No te necesitas entender... No lo te dejes de entender. ¡Para que adelante lo digo! y hagas todo bien. Ok... Bueno, sí, voy. Sólo... voy... nosotros... ¿Verdad? Ok, Simón. Ah. Ok. Mira, yo ya no sé qué hacer por acá. Weird. I wonder if it's, like, Jurassic. Ok. Oh, thank you her. Ah. Ah. Otra vez se me olvidó, pero ya. A lo mejor necesitamos hacer una pelea, o sea. Whatever it is you think about InGen, you're the one forcing us through the jungle at gunpoint. Am I supposed to feel sorry for you? You people come down here and think you can do anything you want because you have the money to bribe a few politicians. Don't push me. Oh, chica. Otra vez. You are going to make your condition worse. It's not my condition. You have to feel very bad. I really have to feel super bad. I really have to feel like super bad. Ahora tenemos que buscar la frecuencia, ¿no? ¿Pero es la señal? We... We... Ahí está. ¡Sobres! ¡Sobres! I think she's taking us up north. Okay, can you describe your location? Any building... Roads, landmarks... A ver, hay unas, este... ¿Vallas? No, 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 solo una de las lluvias regular, como árboles y ropa y cosas. Todo se ve lo mismo aquí. ¿Qué no? Pero, ¿mi papá construyó un fuego? Deberías ser capaz de ver el fuego. ¡Yo! ¿Qué piensas que estás haciendo? ¡Yo, ¿qué piensas que estás haciendo? ¡Yo, ¿qué piensas que estás haciendo? ¡Yo, ¿qué piensas que estoy llamando a mi abuelo? ¡Ay, esa mamá! ¡Por favor, esto es mi culpa! ¡No quiero matarte, pero lo haré en un golpe si tuviera que comprenderlo! ¡Ay! Lo que tuviera que perder es demasiado importante. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, la morra se hubiera ido solita y hubiera comprado un... ¡Oh, pero mi padre construyó un fuego! ¡Podría ser capaz de ver este fuego! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Es eso ellos? ¿Es eso la herida? ¡Sí, fue la chica! ¡Vámonos! 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 ¡Esperame! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí se nos está! ¡Ay, qué perro se ve eso! ¡Esperame, esperame! ¡Suscríbete al canal! Resume, resume. Resume, sí. Ok, seguimos. A ver, vamos a ver. Hay que estar en el fuego. No hay signos, solo árboles. Vamos a ver acá. Simón. A ver. A ver aquí, ¿qué hay? Sí. Ajá. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, chica de fuego. A huevo. No hay signos. ¿Es un perro? ¿Crees que están intentando nos señalar? Pensaba que estábamos tratando de una situación hústica. Mira, pichos perro. Jajaja. ¿Esto es el perro? ¡Maldita de este camino! ¿A la madre? ¿Por qué de la diablos hacía eso? ¡No! ¡Dispáralo a los siglos semadores! ¡Ah, perro! Perdón. Ah, no, no, la madre. ¿Ah! ¿Pero qué? ¿Crees que? ¿Tú? ¿Crees que arrancó yo? ¿Eh? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿No? ¿Cuál es�이teri dinero? Jamás, jamás, eh ¿Por qué sigue la música? ¿Por qué sigue la música? Se me pasó Mira, jamás digo que fue el mejor En su escuela, eh Todo de plata y de oro, wey No, 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 no On the ground Man, DJ's gonna be pissed when they get the bill for this And then they should've gotten pterodactyl and cherries Ternodon and cherries Ah, perra, el vato sabe de Oh, damn Por qué la música está tan fuerte, wey, qué perro Uh, son los de pinche madre Otra vez los Dilophosaurus But we're still pretty far away from where you spotted the fire Or whatever it was, it's gone now Let's move out Simón Espero que no se enfrente contra los Dilophosaurus, el otro cabrón Check it out, they're close, come on Hold on, it may not be safe I know, that's where I have this for Simón Pero bueno, también está cabrón esto Ya se fueron de ahí, obviamente Veamos, hacia dónde se fueron Para empezar acá Ahí estaba sentado el gorrón del papá Ah, no, estaba ni más, ni más, ni más Ni madre Simón Simón Y aquí podemos ver los Patotas Simón Ay, cabrón Que... Uuuuuh I'll bet that's not going to go over well with mom Y ahí está Uuuuh Ah, la puta madre Uuuuh 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 Esto requiere habilidad, es que ya no tengo Uuuuuh Ah, puta madre Mira, ya morimos los veces Una por wey y la otra por... Uuuuh Ay, esta madre Uuuuh Uuuuh Ok, nos movemos, nos movemos Ajá Muevete Muevete para allá Uuuuh Andale, andale, andale Uuuuh 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 Que chingada están peleando con Dreddy, los Pusaurios Muchísimas gracias Uuuuh Uuuuh Y ahhh Uuuuh Y ahhh Dale edele edele Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Mickey Y ahhh Uuuuh Eanner V MATTITAS CARMAZAS Extras Eintrodu Mira, de suerte? No no. Matalo De bronce Bueno si me llevo la chingada Ande ¿De qué cição es esa cosa? Oh Pero Quien zitten Estás Mira, yo no sé, pero esa madre podría volver por nuestro trasero. ¿Qué habrá sido esa madre? Ese güey soy yo que no puedo... Oh, demonios. Tenemos que ir bajando de poco a poco. ¿Qué chingado? ¡Boneshaker! ¡Oh! ¡Una! Fíjate. ¿Están listos para el público? No quería levantar tus esperanzas. Ese camino fue antiguo. Se encargado en la estona. Se sirvió a estrellas, a la tierra. Es demasiado tarde de ir alrededor. Es demasiado peligroso de volver a la forma que vinimos. Solo acusar la radio. Contactar al equipo de rescate. Es nuestra mejor oportunidad de sobrevivir. ¡Lazón! Podemos cruzar esta contrapción para nos llevar a ese descanso. ¿Dónde lo vas a cruzar? La batería. Parece que se ajustarían los traseros para parar en ese descanso. Sí, pero esa es la batería de emergencia. Además, obviamente no es suficiente para la gente usarla. Pero parece que es la única manera. Nos encuentras una segura y seguro, o te la dejaré. Puta madre Simón, ¿no viste uno ahí atrás que tenía el mismo? Ok, Simón Simón, van a empezar a comer ¡Ah, todo el tiempo, mi! Simón, como siempre Simón, mariquita, digo, Nima, lo que sea Me voy a echar para acá Quédate ahí Sí, mamón, a ver Se ve chidillo, no sé si eso estaba previsto, pero está chingón Ok, a ver Ah, se ve chingón esta Sí, mamón Ahí está, sobres O sea, hay que, ajá, o sea, huevo Hola, puta Ok Voy a tener que moverlo otra vez y otra vez Porque hasta nada no más Mira Otra vez Ahora que ya sé hacer eso, ahora vamos a ver Por acá A ver si... Ah Vamos, necesitamos el escáfoldo de la caja Sí, ah, no creo que va a ir a cualquier lugar, a menos que estés mucho más fuerte de lo que te ves Apenas pústalo No puedo, tú pústalo La puta madre A ver Ah, ok, ok, a ver Acá hay otra cosa Estos son los principales controles para el coche Debe ser capaz de establecerlo en modo de mantenimiento desde aquí Supongo que esto es en modo de mantenimiento A ver Entonces, para empezar la carrera, necesitamos tres coches en la carrera de la caja, en la orden Estás ahí Tu hija y tu hija Y yo, vamos a volver a la carrera de la carrera Sí, mal Ok El poder está todavía fuera No puedes ir más adelante hasta que nos vuelva a la carrera Ah, ok Entonces vamos a ver por acá Espera, apúrate papacito, porque no tenemos tiempo Cuidado por el diseño de este lugar, diría que la estación de poder debe estar en esa área Estás ahí Vas Ok Ok Entonces, como, ¿qué estoy buscando? La estación de poder, mira las puertas Timón, ay Pinche morra ¿Dónde es esta madre? Obvio Ah Ah, la estación Ahí está ¿Ya la ves? Dad, he encontrado las puertas ¿Es esta la puertas? Eso parece así Abrelas y ponle la puesta principal Timón, a ver Vamos a abrirla Las puertas están cerradas Bueno, no tengo una caja Eso es genial Voy a romper las puertas Vamos ¿Vale una piedra por ahí? Ahí está Vamos, levantarla Es un fósil Es un fósil, ¿no? La puta madre A ver, otra vez No puedo creer que me estén haciendo jugar una piedra Fobre, sobre, sobre Esto debería me entrar a esas puertas Ahhhh Me imagino que tengo que esperar a que haga como el brillito de... A ver, otra vez Porque ya me cansé de recoger piedras Esto debería entrar a esas puertas Ahí está Ahí está Mira, este... Este juego está probando mis habilidades de... Wey... Porque me tengo que esperar En vez de... Estar practicando ahí Ok Puedo acercar dentro Pero... ¿Qué estoy buscando? Just, hay dos puertas grandes dentro Pero probablemente no vas a poder acercarlos así Vamos a abrirla Ya sabía que no iba a ser así de fácil Eh... Veamos que hay... Por acá... Ah... 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 Acá... A ver... Hey, parece que el cráneo es funcional Bien, ahora haz algo útil con eso Vamos a... Hey, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de ayudar ¡Puede de esa cosa de mi! Ok, perdón Hija de su pinche madre, ¿no? Vamos a moverla para acá Me imagino que va a ser... ¡Ajá! Así es como vamos a quitarle esa madre Mmm... ¿Pero cómo vamos a...? A ver, para acá Aquí no hay ninguna cosa que podamos usar A ver... No hay ninguna cosa que podamos usar Vamos para acá... A ver... Eso... Eso está poniendo... Un poco... Estresante Ah... A ver... Para acá... A ver... A ver... ¡El desmantio! ¿Pero usarla para algo? Ehh... El... El desmantio... Es desmantio... El desmantio... Puedes usar el cráneo para estirarlo hacia las pasas Obedecele en la carrera. Tengo que mover a Simón primero. Entonces, ¿por qué el carousel tiene poder cuando el resto de la carrera no se hace? El estómago o algo, realmente se agarró los sistemas de poder ayer. Algunos se cortaron, algunos todavía están en línea. Ahora, hay que quitar este. Ándale. Mover estos dos. ¡Ajá, funciona! Sí, sí, sí. En realidad. Bueno, ándale. Así es como los metemos. Entonces, vamos a meter esto también. Simón, ahora mover esta madre. ¡Ja! Ya le estoy entendiendo esta chingadera. Y, lamentablemente, vamos a tener que cartar el episodio de aquí, pero... Vamos a dejar este último. Mira, lo movemos. Metemos estos dos más. Mira. Ahí está, papá. Eso es Tokio, nene. Solo hay que... ¿Cómo se llama? Mmm... Chup, 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 chup. Vamos para acá. ¡Oh, chinga madre! ¿Cómo chingados vamos a...? Si... ¡Morra! A ver, hay más. Ah, sí, mira. Vamos a bajarlo. Yo siento, yo siento que así puede ser. Que aventamos la... A ver, ahí. Hay que decirle esta morra, ¿no? Todavía tenemos que... Ay, si tú me pusiste, güey. No mames. Este... Doors. Tengo un plan. Estás amando esto. Hermano. Ok, papá. Tu turno. Todos, vuelvan. Ahí está. A huevo. Vámonos. Sobres. Un... Ok. Eso es uno. Y yo era así, par, que se ve chingón. Ahí está. Esto es otra. Esto es otra. Vamos para abajo. Y eso es lo que le da... Pase de corriente. Ah. Ingeniero. Vámonos. Vámonos. Cuatro minutos más. Y le damos seguimiento a esta. ¿Qué es eso? No sé. Predators. Están todavía muy cerca de mí para decir quiénes. Gracias por Dios. No soy un T-Rex, ¿no? Definitivamente no soy un T-Rex. Pero esperando que no sea un maldito velociraptor. Vámonos. No soy un T-Rex, ¿no? No. Ah, que lo tenemos que poner en modo manutención o algo así. Ahí está. ¡Sobres! Ya tenemos energía. Pongámosla ahí. Bueno, eso debería hacerlo. La carrera debería parar y nos dejarnos de salir a la extrema. En lugar de hacer la lucha normal. ¡Woo! Vámonos, ¿no? Ahí que hicieron. ¡Ah! Tenemos que conectar esa madre. ¿Cómo conectamos esa madre? ¿Qué más quieren hacer? ¡Quítame esa madre! No hay más vehículos en la carrera. Tengo que moverlos primero. Ok, estoy haciendo puros chingaderas. Ok, me voy a mover, me voy a mover. Me imagino que tenemos que apretarla aquí para que empiece. La carrera no va a comenzar hasta que todas las tres caras han sido colocadas en la carrera correctamente. Es una medida de seguridad. ¡Ay! Tenemos que poner el dos y el tres. ¡Maldita sea! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. A ver. ¿Qué es esta madre? Ok, ok. Hay que mover esto primero. ¿Otra vez? Maldito Jurassic Park, te odio. Ahora sí te odio. ¡Ay! Miren, ese es el dos. Y ese es el tres. Entonces, vamos a mirar. Esto hay que hacer un chingo de desmadre acá, pero bueno. Este... No hay un botón abierto para mover el auto en dos. Ah... Ok. Sí, sí, sí. Rápido, rápido. Va a tener que moverlo a la otra. Y a la otra. Poner... Este acá. Ah, no, espera. Ay, qué wey. Jejeje. Perdí, perdí, perdí. Otra vez meter este. Verá, darle vuelta acá. Meter el tres. Darle vuelta aquí. Aquí. Dale vuelta acá. ¿Cómo chingados? Bueno, a ver. Mientras soluciono esto, terminamos aquí este episodio, mis loquillos. Vamos a dejar esto por acá. Y espero que les haya gustado. Les haya entretenido esta parte del videojuego. La verdad, a mí me gustó mucho. Este... Ya salimos de ahí al fin. Vamos a hacer otras cosas. Peleamos contra el dilophosaurio otra vez. Que siempre es bueno pelear contra un dilophosaurio. Excepto cuando te comes el veneno. Nos vemos en la próxima, mis loquillos. Y voy a estar subiendo esto rápido. Porque esto está modo hot, en caliente. Para que se entrenen todos del videojuego. Y juguemos chingón cada semana al menos. O dos veces a la semana con esto. Les traeré un nuevo juego también. Y nos vemos en la próxima, mis loquillos. Adiós. 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 Adiós.